La abuela tratando de darle su chupón. No, le molesta. A ver, a ver, sin chupón. No quiere, no quiere. No quiere contigo, dice. Uy, un chanchito. Uy. El que pinches que paita. Ay, mi amor. Estará al revés, yo creo. Parece que tú nunca habías dado un chupón. Yo a ustedes no les he puesto chupón para nada. ¿No? No, pues nada. No quiere. Cuchino, nos agradezco. Hola. ¿Qué tal? Antigua, sacándalo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Hay que darte un cobrosido intensivo. Esto es así, ¿no? ¿Lo ves? La parte grande para arriba. No, la pequeña para arriba. Entonces, así va. Puedo que se quede así. Cuchino. No, sin chupón, que te ves más guapo así. Mira, este es. Contrían las cámaras. Riii. Trún. Jujujuj. A ver, está, mando chupón. No, señor. No, sin chupón. No se levante. ¡Qué bonito que está él! ¡Precioso! ¡Abuela! ¡Precioso! ¡Eso es la feliz, mi hija! ¡La mujer de Alejandrito, señor! ¡No tengo que ver sus casitas en su cuello! ¡Ya duerme cómo duerme! ¡No! ¡No, no, no!